Motor EcoBoost 2.0, tracción en las cuatro ruedas, siete modos de manejo por menos de $800,000 pesos les servirán para darle un calambre a Jeep. Por Bronco Sport Badlands 2021, pruébame la nave, comenzamos. Y bueno, señores y señores, ya estamos a bordo de este nuevo Bronco Sport Badlands 2021. Es un vehículo que se anunció desde hace varios meses, había que si fotos espía, que si sí, que si no. Es como que de esos lanzamientos representativos de una marca, ¿no? Y en este caso lo es de Ford, porque además lleva el nombre de un vehículo que se vendió hace varios años, que en México, también hay que mencionarlo como tal, no se vendió. Las que hay aquí se introdujeron a México por parte de Estados Unidos, son gabachas, por así llamarlo. A diferencia de su competidora, que era Ram Charger, y que estas rancheras son las que vienen antes del gran éxito de las minivans. De hecho, prácticamente las minivans nacen con Ayacocca, que ya falleció, y salvan a Chrysler. Y aparte, vienen a cubrir esas necesidades que las rancheras cubrían, pero no tan bien como lo hacían las minivans. En este 2021, pues lo que es Bronco es un concepto un cuanto tanto distinto con el nombre de Bronco. ¿Por qué? Porque ya no es el vehículo corto de dos puertas, que gastaba mucha gasolina, que se volteaba fácilmente, que no puedes andar muy rápido. Yo tuve una Ram Charger, y sí es una belleza de camioneta, pero sí tienes que acostumbrarte a manejarla, porque sentías que te volteabas en cualquier curva. ¿Por qué? Porque el manejo era muy distinto a lo que tenemos hoy en día. En el caso de Bronco, vamos a tener dos plataformas. La Bronco Sport, que es la que se hace en México, que es plataforma de Ford Escape. ¿Ok? Y viene la Bronco, digamos que la Bronco convencional, o no sé si le vayan a poner algún otro nombre, que si no mal recuerdo, creo que se hace en Ohio, en Estados Unidos, y es plataforma de Ford Ranger. Es un poquito más larga. Se filtraron fotos en relación a que si iba a ser de dos, que si iba a ser de cuatro puertas. La verdad es que creo yo que, al menos en este caso del Sport, es un diseño bien logrado. En general se ve bien. Creo yo que aquí va a ser como el América, o lo amas o lo odias. La verdad es que, tampoco les voy a decir que es el megaproducto de la vida, que es el mejor vehículo que he manejado. Obviamente no, pero creo yo que tiene puntos a su favor muy importantes. También tiene otros no tanto. Y el deseo, en este caso de Ford, de pisarle los talones o de hacerle frente a Jeep, pues también hay que ver si se lleva a cabo. Hay que mencionar que es Bronco Sport ahorita la que estamos manejando. Se filtró ahí en redes sociales un video donde, no sé si tendencioso o no, la verdad es que yo no soy experto en 4x4. Estoy muy lejos de serlo. Pero donde se ve que un Jeep no puede subir una pendiente y llega un Bronco y se lo come. No, la verdad es que yo no creo que hay una diferencia tan abismal. Y más aún, cuando Jeep lleva tantos años en el mercado, Jeep es líder, la gente lo reconoce y de repente llega Bronco y le quiere comer el mandado. En esta versión que estamos manejando, que es la Badlands, es una antes de la más cara. Pero esta más cara, pues no va a estar mucho tiempo porque es First Edition, o sea, primera edición y es una edición, pues digamos que de lanzamiento. La diferencia son $4,000, $5,000 pesos en relación a la Badlands. La Badlands vale $798,000 pesos, $800,000 pesitos. A como esté el dólar el día de hoy, más o menos son $40,000 dólares para que usted se dé una idea. O sea, en Estados Unidos la producción de seis meses ya está vendida, al menos para la que tienen plataforma de Ranger. Ok, en México yo hubiera creído que no la iban a traer luego, luego. ¿Por qué? Porque sí ha sido muy solicitado en Estados Unidos. Mandaron unas cuantas unidades y creo yo que eso hay que agradecerlo, ¿no? Que nos boten a ver al mercado mexicano, aunque sí creo que por $800,000 pesos, si tú me dices $800,000 de un Bronco o ya casi pegándole al millón con su respectiva diferencia, un Jeep, creo yo que me sigo quedando con Jeep. ¿Por qué? Porque además del tema de la motorización, que ya vamos a hablar más adelante, el Jeep, el 2 litros turbo, creo yo que se mueve bien. Pero bueno, esta no es una comparativa, no es una comparativa Jeep versus Bronco. Además también hay que tomar en cuenta la diferencia en precio. Si usted nada más tiene $800,000 y no se quiere endeudar, pues no va a poder comprar a lo mejor un Jeep, al menos un Jeep Wrangler. ¿Qué tiene Bronco? Tenemos cuatro versiones, como les decía, nombres acá un poquito rebuscados. Las dos primeras versiones, tenemos motor 1.5 litros EcoBoost de tres cilindros, que es un motor nuevo en México. Ya habíamos tenido el tres cilindros en Figo, habíamos tenido el tres cilindros en EcoSport, pero de aspiración natural. También hay que mencionar que es un tres cilindros que tiene buena potencia en la aspiración natural, tiene 121 caballos. Nada que ver con los otros tres cilindros que hemos estado viendo en el mercado de aspiración natural, porque Onix con turbo, pues manda más o menos en esas cifras, al menos en el 1.2. Aquí tenemos el 1.5 de 181 caballos, si no me falla la memoria, en las primeras dos versiones. Y en las otras dos versiones tenemos el 2.0 EcoBoost, que ya conocemos, de 240 o 245 caballos y 270 libras-pie de torque, que es el mismo que hemos visto en Escape, que es el mismo que hemos visto en Focus ST. ¿Ok? Para que usted lo tome en cuenta, en las primeras versiones tienen cinco modos de manejo. Aquí tenemos siete modos de manejo. Tracción 4x4, que como tal no tenemos un selector, a diferencia de Jeep. Aquí todo se mueve, digamos que de forma electrónica, por el tema de los modos de manejo. De hecho, como tal, si usted lo ve en la página, se maneja como un 4-wheel drive. ¿Cuál es la diferencia entre 4x4 y el 4-wheel drive? Que el 4-wheel drive, pues tú no tienes como tal el selector. El Focus, por ejemplo, el Focus RS es 4-wheel drive. Y no, no es un vehículo todoterreno. Aquí no podemos seleccionar y tampoco es un esquema como el de Jeep Grand Cherokee, que es un 4-wheel drive, en el cual no le puedes desconectar el diferencial trasero, porque todo el tema es electrónico. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, Cherokee se considera 4x4, no se considera un 4-wheel drive, pero no le puedes desconectar en algunas versiones el diferencial, para dejar únicamente tracción a dos ruedas. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, porque también, cuando se descomponga, pues no es lo mismo arreglar una palanquita con la cual conectas y desconectas, como es el caso de Jeep, a arreglar un tema electrónico. También, las cajas de Ford, pues hay que mencionar, son un negrito en el arroz. ¿Por qué digo esto? No porque le esté tirando yo calabazo porque le quiera dar puntos a Jeep. Simple y sencillamente hay que mencionar las cosas. Yo agradezco a Ford que nos haya prestado el vehículo. Agradezco al señor Arturo Rivera. Pero, no se trata de engañar al consumidor. Ok, creo yo que Bronco lo hace bien, pero si usted tiene la duda de Bronco o Jeep, lo mejor creo yo que es que lo maneje. Ahora bien, ayer me hacían una pregunta, ¿no? De, oye, no lo quiero para el 4x4. Bronco o Jeep, puta madre, entonces, ¿para qué te compras un coche de estos? Ahora, sí veo yo un poco más citadino Bronco. Nos falta tiempo para hacer una prueba chingona en 4x4. Desafortunadamente, por este tema de la pandemia y demás, no vamos a poderle hacer prueba. Yo lo quería llevar ahí con el señor Jalil. No se va a poder. Entonces, enfoquemos toda esta reseña en un tema citadino. Ok, si eso esté tan amable. Ahora bien, en temas de interiores, creo yo que lo hace, lo hace en general bien. Hay plásticos, como ya lo mencionaba. Este plástico es duro, pero uno le pega y se me figura una tele de los noventas. Este, como que hueca. Así no, no sé, no me termina a encantar. Este plástico, además, me gusta. En acabados, en general, se ve bien, salvo los plásticos de las puertas, que también ya lo verán en la parte del audio. El toldo interior en blanco, creo yo que, al ser un vehículo que se supone que va a enlodar, se supone que va a sacar a la marquesa, por decir algo, pues sí se agredecería el toldo interno negro, porque incluso, si te agarras o algo así, lo vas a empezar a manchar. Este ya está un poquito sucio en color blanco. Tómenlo en cuenta. Eso se puede pintar, incluso usted puede comprar pintura y darle, pero ya no es lo mismo. En el tema de los asientos, no sé, no me terminan de convencer del todo. Lo siento muy desparramados, pero equis. Y en el tema del volante, lo siento un poco plasticoso, pero en general, creo yo que cumple el vehículo y cumple bien. No traemos un espacio brutal. En Cajuela no traemos tampoco un espacio brutal. El diseño, que es a lo que yo me refería con que o lo amas o lo odias, a mí no se me hace malo, pero no me termina de encantar. A Jorge, por ejemplo, a Jorge el editor, bueno, estaba que le babeaba el nopal por bronco. Y algunos amigos que la han visto me dicen, es que 800 mil pesos para un Escape grandota, pues es mucho, ¿no? Entonces, usted, usted como siempre, tiene la última palabra. Ahora bien, pues tenemos paletas de camisas al volante, tenemos algunas cuestiones interesantes. Y el EcoBoost, al menos el 2.0, se mueve. Y se mueve bien, la verdad. Tenemos, bueno, asistencia a precolisión, tenemos algunas cuantas cosas. Sí tiene tecnología interesante en el tema de Ford. Y como ya les dije, pues es orgullosamente un producto hecho en México. Pero, pues usted, usted tiene, usted tiene la última palabra. Así que, bueno, señores y señores, cabe mencionar que este vehículo, este vehículo en específico, este que venimos manejando, tiene un par de accesorios como lo es el portabicicletas de Tule y la canastilla de Tule. Esos no están incluidos. Y también, si lo veo un poquito oscuro, es porque trae película en el parabrisas y película en los vidrios de los costados porque se usó para fotos. Así que tómenlo en cuenta. Así no es como viene, no es como viene de fábrica. Pero, para que después no diga que el producto que usted compró no era como lo vio en Pruebame la Nave o que no le gusta lo que ve o que vaya a reclamar los accesorios de Tule. Así que, bueno, antes de irnos, Gabriela, ¿te gusta o no te gusta? A mí sí me gusta. ¿Sí te gusta? Sí. ¿Se te hace cómoda? Sí, me desparramó a gusto. ¿Tus carnes caben perfectamente bien? Sí. Ok, en temas de portavasos y demás. Pues no he subido nada. La segunda vez que me subo. Ajá. Pero se ve bien. Bien, ¿tu espacio? Yo estoy muy a gusto. Sí, vienes bien. Y la verdad es que Gabriela viene, trae muy buen espacio. Atrás traemos un espacio todavía aceptable. Así que por ese lado lo veo. Me gusta el color de los asientos. Sí, ¿te gustó? ¿La textura? Sí. ¿Los plásticos? Los plásticos, sí. La verdad, sí me gustaron. ¿Sí? Sí, son fáciles de limpiar. Te metes con los... ¿Te la comprabas? Yo, pues si yo veo el dinero, sí. Obvio. ¿Para qué digo que la compro si no tengo? Si tuvieras el dinero, ¿te la comprabas? Sí, nada más que de otro color. Amarilla me gustan carros que me llaman tanto. O sea, la cita. Solo la Spark. ¿La Spark te gustaría amarillo? No, guácale. Entonces, ¿por qué dice solo el Spark? Porque es un verde... Es cosado. Ah, bueno. Es un verde baño viejo. No, pero... Bueno, pues ahí está. Ahí está la opinión también de una mujer. ¿Qué colores hay? No recuerdo. La verdad es que no recuerdo. Pero sin duda alguna, si no te gusta el amarillo, has de encontrar algún color que te satisfaga. Y en el tema... Algo que se me olvidaba que lo discutimos, el tema de las bolsas de aire. Toma en cuenta que parece que tiene dos más porque segmentan las de los costados. Pero en términos reales tiene la misma cantidad de bolsas de aire que tendría un vehículo. O perdón, que esperaríamos en un vehículo de este segmento. ¿Para qué? Para que no vaya a caer por el tema de la mercadotecnia. O bien, no se vaya a topar algún vendedor que no tiene la más remota idea de cuáles son las bolsas de aire. Para que lo considere. No he podido encontrar en internet una foto donde se desplieguen las bolsas de aire para encontrar o tratar de buscarle un plus al hecho de que hayan seccionado. Las de cortina. Yo la verdad es que no le veo caso. Porque por ejemplo, lo que yo les decía, yo manejo como borracho. Yo manejo atrás, yo mido 1.90. Y pues mi cabeza va en este poste. Entonces, si aquí es donde se segmenta, pues incluso mi cabeza podría quedar desprotegida. Y asumo que ustedes entienden ese problema. Así que, bueno. No se hable más, señores. Vámonos a las pruebas. Y bueno, señores y señores, ya venimos a la pista. Mario Colín a hacer el 0 a 100. Sé que no es un vehículo deportivo. Es una prueba que hacemos de todas, todas. Y también sé que hay gente que quiere ver cómo se comporta el EcoBoost. Aquí están los modos de manejo. Tenemos rocas, falta de tracción, arena, lodo, surcos, modo normal, modo económico, modo deportivo y modo resbaladizo. Ahorita vamos en el modo deportivo que, por cierto, pues es la S, la S de Sport. Que vemos tanto en Focus RS, como en Explorer, como en Focus ST. Así que, bueno. Vámonos a... Vámonos aquí a hacer... Hacer un ladito. Ponemos las intermitentes. Acelero un poquito. Ahí está. Y vámonos. Aquí, por ejemplo, la voy a tener que repetir. Porque yo quise hacer... Yo quise hacer los cambios con las paletas. La camioneta hizo el cambio a las... Antes de las 6000. Lo cual, pues el modo Sport no es tan Sport. Le hago yo el cambio y se sube. Así que, bueno. Vamos a darle una vez más. ¿Por qué? Porque no lo pudimos hacer correctamente. Y bueno, vamos a hacer una vez más, una vez más la prueba. Le voy a regresar. Le voy a regresar aquí al modo de manejo Sport. Ahí está. Bueno, deportivo. Y ya no voy a meterle yo las paletas ni nada de eso. Para que no haya tema de doble cambio. Tome en cuenta que el modo Sport, pues no es tan Sport. Y bueno. Otra vez ponemos las intermitentes. Intermitentes. Ahí estamos. Frenamos. Aceleramos un poco hasta donde se deje. Y vámonos. Listo. Llegamos a 100. No lo hace mal. Y vamos a hacer una vez el frenado. Agárrate, Gabriela. No quiero que salgas volando. 60 a 0. Y... ¡Bua! ¡Ay! Bien. Creo yo que en el frenado bien. Yo hubiera esperado que fuera más ruidosa. Que se sintiera más. Que se pica. La verdad es que no. En el frenado creo yo que lo hace bien. En la aceleración ahí tienen el tiempo. No la siento como que la más... La más briosa. Les voy a poner también aquí el tiempo que hizo Jeep. Con el 2.0 Mile Hybrid. Y pues usted ya tendrá. Usted ya tendrá la última. La última palabra. Lo que sí en el modo. En el modo deportivo. Sí la siento como que aún trayéndola despacio. Se... Se... Revoluciona como que a lo güey. Y eso no me gustó. La siento así como que muy... A pesar de que vengas despacio. Así que la verdad. El modo deportivo no me gustó. Continuamos. Y bueno. Vamos a ver de qué está hecho este Ford Bronco. Pues todo el vehículo. Menos el cofre. Todo lo demás es de lámina de acero. Sin sorpresas. Continuamos. Y bueno. En el tema de cajuela. Hay que mencionar que este es equipo adicional. No es un equipo de fábrica. Ni la canastilla. Las barras. Sí lo son. Tanto las laterales. Como las transversales. Y bueno. Así la prestó Ford. Así que. De modo de quitárselo. Y de este lado. Podemos abrir. La parte de arriba. Lo que dice Glass. El vidrio. Y la parte de abajo. Que no es eléctrica. Y realmente. Pues así que uno diga. Cuánto espacio. Ahí está. La verdad es que el espacio. Pues no es. No es demasiado. Pero funciona. Y tenemos ahí estos compartimentos. Que no es nada complicado. No es nada complicado manipularlos. Así que en el tema de cajuela. Aquí déjenme les muestro la llave. No el otro mundo. Se puede desbloquear también desde atrás. Pero. El subir y el bajar. Es manual. Continuamos. Y bueno señores. En el tema de. El interior. Y el audio. Hay cosas que hay que mencionar. Creo yo. Que la calidad de los acabados. No es mala. Aquí el tema del plástico. De. El tablero. Se me figuró. Así como un plástico rígido. De tele. De tele de los noventas. La verdad es que no me encantó. Pero. Al tacto no está tan mal. El volante. Bien. Aunque. Lo siento un poquito plasticoso. No sé. Es un tema de percepción. Aquí el. El. Potro. O lo que sea. De este. De bronco. Me hubiera gustado el interior. El toldo interior en negro. Si tomamos en cuenta. Que es un vehículo. Que. Pues lo llevamos al exterior. Al 4x4. Y demás. Pues es muy fácil. Es muy fácil. Este. Ensuciarlo. Tenemos vidrios eléctricos. Tenemos controles. De audio al volante. Tenemos paletas de cambios. Aquí seleccionamos los modos de manejo. Que en este caso tenemos. Obviamente 7. Freno de mano electrónico. La perilla de los cambios. Que ya la. Ya la conocemos. Y en el tema de. El tablero. Pues nada. Nada del otro mundo. Ok. Ahí están. Nada del otro mundo. Salvo. Estos plásticos. Que los veo un poco brillosos. En general. Creo yo que. Me gustó. El quemacocos. Hay que mencionar. Que tanto. El quemacocos. Como la cortina. Es eléctrica. Cuando en otros lados. La cortina es manual. Los asientos. Pues me. Me gustan. En general. No son tan cómodos. A mi juicio. Pero. El acabado no está mal. Aire acondicionado. De doble zona. Pantalla táctil. Sonido. Vianow. Que lo hace bien. Sin será que algo extremo. Y lo controversial. De las bolsas de aire. Que promete. Dos bolsas de aire más. Pero es porque. Las de los costados. Vienen partidas. Para que lo tome. Lo tome en cuenta. Y que otra cosa. Hay que mencionar. Eh bueno. Tenemos un USB. Entra de 12 volts. Hay un. Un este. Cargador inalámbrico. Acá tenemos otro. USB. Y pues. Párale. Párale de contar. La verdad es que. No hay. No hay más. No hay más que decir. Vamos a checar. Que tal. Que tal suena. Este. Vianow. Bueno. Ahí está. Y algo que les quiero enseñar. Es que bueno. Con los accesorios. Que pusieron ahí. De la marca Thule. Si queríamos echarnos de reversa. Pues. Como que algo estorba. No. Pero. Nada. Nada del otro mundo. Digo. Obviamente es un accesorio. No es de fábrica. Pero para que. Lo tome. Lo tome también en cuenta. Me hubiera gustado. Una cámara 360. Sin duda alguna. Por casi 800 mil pesos. Pues creo yo que lo merece. Y bueno. Esta es Ford Bronco. Badlands. 2021. Hecho en México. Algo que hay que mencionar. El consumo que tenemos ahorita. Es de 11.6 litros. Por cada 100 kilómetros. Y créanme que no le he pisado. Así que nosotros continuamos. Y bueno. Estamos aquí en la barra. Ahí se puede. Ahí se puede apreciar. Se puede apreciar. Que está. Está nuestra cámara. La cual usamos como imán. Y ahí está la barra. Muy bien. Pues muy bien puesta. Ahí está. Y obviamente tenemos jalón. Tenemos espacio para remolque. Así que por ese lado. No hay. No hay nada que sorprenda. En el tema de la tracción integral. Pues ahí podemos ver como. Como viene todo. Suspensión trasera independiente. Lo cual lo hace. Lo hace bien. Y pues el. El sistema de escape. Que sin duda alguna. Yo espero que borla. Más adelante. Saque. Saque algo ahí para. Para cambiarle. Así que. Por este lado. Y bueno. Este. Este como fieltro que tiene aquí. Está. Está curioso. No imagino. Cómo se va a llenar de lodo y demás. Cuando uno lo lleve al 4x4. Pero bueno. Este es Ford Broco. Nosotros continuamos. Motor 2.0 EcoBoost. Tracción en las cuatro ruedas. Siete modos de manejo. Por menos de 800 mil pesos. Le servirán para meterle un calambre a Jeep. Chene. Iba a decir Chevrolet Bronco. De la otra estoy con Chevrolet Bronco. No me haces Ford Bronco. Madre. Y bueno señores. Señores. Espérame. La nave llegó a su fin. Agradezco a la gente de Ford. Agradezco al señor Arturo Rivera. Que nos hizo favor de prestar el vehículo. Y agradezco a usted por su preferencia. Si me pregunta si me la compraba. Yo no me la compraba para mí. Pero como a Gabriela le gusta. Pues puede ser que más adelante considere algo. Es que me este detalle. O sea el color cubrizo. Si a mi me gusta. Y son así como. Detallitos. Si tú eres de detalles. De detallones. Detallitos. Ok detallitos. Bueno. Y el color no es feo realmente. Pero llama demasiado la atención. A mi me gustan los carros que me llamen. Y aparte se me hace que se va a servir. Es vieja. Va a ser como las primeras Explorer. Que llegaron. Que venían en este amarillo. Y después tú las veías. Y decías. No más esas son de las primeras Explorer. Creo yo que ese color se va a hacer viejo. En el modelo muy rápido. Pero coincido contigo. Pero si llega a ser un carro. Si es un carro tan icónico. Al final van a decir. Ah es de las primeras. Va a ser como. Puede. Puede ser que tenga puntos a favor. Le doy la razón a Gabriela. Yo en lo personal no. No pensaría en comprarme un Explorer. Para guardarlo. Y heredárselo a mis hijos. Que no pienso tener. Pero habrá gente que sí. Así que. Y me gusta porque el espacio de atrás está. Tiene el plástico para cubrirla. No está tan amplia. Pero. Si quisieras meter tu. Ah las maderas. ¿Dónde las metiste? Las cubrimos todo. Y cupieron bien aquí. Pero los tuvimos que partir. Bueno señores de Ford. Es una pick up. No no no. Pero tampoco trae espacio. Pues tiene el espacio suficiente. A mí tampoco es un. Un barco. O sea. Es el espacio. No es el bacánic. No o sea. No tiene que ser un barco. O sea tampoco. O sea. Tiene espacio suficiente. Te caben tus mascotas. Los perros van a. No te dañarían la parte de atrás. Porque está cubierta. No se ensucia. Creo que. Yo si la acuerdo. Para Gabriela si. Para mí no. Ese es mi veredicto. Muchísimas gracias Gabriela. Y bueno. Pues ahí está. Ahí está. Vaya. Haga su prueba de manejo. No se fíe de nada. De lo que decimos aquí. Ni en algún otro canal. Vaya su prueba de manejo. Tome todos los canales como referencia. Y bueno. Recuerde que estamos todos los días. En Formula Automotriz. 104.1 de FM. 1500 de AM. Segunda cadena nacional. Y también en internet. Entre semana. De 9 a 10 de la noche. Sábados de 12 a 1. Domingos de 2 a 3 de la tarde. Y bueno. Suscríbase a los canales. Ve a Fraudeame la nave. Ve a Pruebame la nave. Estamos en todas las redes sociales. Gabriela también ya sacó su página. Que luego a veces le sale de los rancheras. Y no quiere subir nada. Pero bueno. Ahí está Gabriela. Si el avión lo permite. Señor y señores. Nos vemos en la próxima. Bueno amigas y amigos. Este video llegó a su fin. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte. Les recuerdo que se suscriba por favor. Tenemos también la opción de membresías. En la cual tenemos información exclusiva. Y además. De vez en cuando. Les doy por ahí algunos. Algunos obsequios. Para los que nos ven desde la República Mexicana. Gracias a toda la gente que nos ve en Latinoamérica. En España. Y en los Estados Unidos. Y bueno. No se hable más. Nos vemos en el siguiente video. No se hable más.